Venir Viniste a dictar A vivir entre nosotros Sintiendo el dolor de la humanidad Y a llevarnos más alto Infinito Dios Tu vida vendiste para Mi culpa borrar Mi vergüenza quitar Y a llevarnos más alto Vamos de gloria, gloria, gloria Mamá seré igual, mamá seré igual Díganlo Vamos de gloria, gloria, gloria Gracias que campó Bienvenidos a Jucum Córdoba Como familia queremos adorarle al Señor en todo lo que hacemos Como niños adoramos jugando Y también como familias adoramos a Dios a través de la música y siendo padres Nosotros adoramos a través de las naciones Con la obediencia Con los niños En el evangelismo En el servicio En el artes Entrenando Nosotros como familia La adoración es esencial Nosotros adoramos a Dios a través de La oración y la intercesión Nosotros como familia Adoramos A través de la renuncia Nuestra ley cambió Nuestro corazón Vamos de gloria, gloria, gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos más alto, más alto, más alto ¡Gracias!